Por favor ya llaman los sistemas que son muy cómodos por ejemplo, con elementos teóricos que se basan oro de la vida El sistema que es un sistema de insisto y hay otros que si se bajan y van a pelear y dicen no, 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 en sistemas de insisto y te voy a empezar con lo que es Eso es loco ¿Qué es la psicología? 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 Gracias.